Hola y bienvenidos, fans de Leviator, soy Leviator, estamos aquí en Elden Ring Elden Ring, Elden Ring, tengo que continuar, vamos a hacer la península entera supongo, no he hecho más rutas, no he hecho catacumbas ni mierdas Ah, estaba aquí la chica esta, es verdad, no me han recordado Hola Sí, es súper bajo la voz de la gente Te lo juro Debería ser esto más rápido que la última vez que estuve aquí La última vez, me acuerdo que esta parte fue horriblemente larga Hostia, el troll aquel Esta gente está dormida por algún motivo Están caídos, no sé bien por qué Se supone que No podemos fabricar Cuchillitos de estos Para traer atención, básicamente No es tanto por el daño Sino por quitárnoslo encima Toma Este no debería ser tampoco mucho problema Vale, sí que es un problema Voy a Recular Pacíficamente Este tío atacaba a estos por un casual ¿Alguno de estos atacaban a estos por algún casual? Uy Ah, pues sí Pues no sé si le he atacado o le he dado de rebote Pero me ha servido Uy, ya está Aquí había una caballería nocturna, ¿no? Sí Vale, disparo De flechas Ahí había un golem ¿Verdad? Qué bien vendedor Bueno Hombre de pocas palabras Uh ¿Podemos? Parece bonita No es lo mejor para comprar, desde luego Realmente debe llevarme esto Estas Esta movida Esta movida Eh Pej Es que Vallesta luego no estoy gastando tampoco Pero debería tener una Para Alguna Para si se tercia Como es esta En comparación a Es bonita Pero me Te voy a darme Todos los cookies Sí, sí De hecho podría Podría venderle Movidas Que no vaya a gastar Espadas Por ejemplo O sea O sea Vamos a ir full A Estas O sea Esta está muy bien Pero Vale Bueno No vale para mucho Pero bueno No puede Para llevarme Algo más Podría llevarme Kukris Pero Dame la ballesta Y si ya tengo una Vaya No puede Llevar Saetas Pero aquí Que me pueda Llevar No Bueno Vale Gracias Eh ¿Dónde llevaba esto? Ah Esta era una de las torres De De hechizo Objeto más adelante Objeto más adelante Esta es que no se podía Entrar Me acuerdo que estas Tenían Puzzles ¿Qué dice esta? Cada una tenía Una movida ¿Verdad? Busca tres bestias Inteligentes Ah vale Los Los perros Que sí Gracias Por cierto Espera que me ponga Los Los Kukris Uy Busca perro Puede ser que hubiera Alguno arriba En el cielo Total Esto para que Si Bueno No he editado Piedras de memorización Pero bueno Aquí había uno Vale Sí ¿Dónde hay perro? Prueba con caballo Entre ese objeto Más adelante Uh ¿En serio? Se necesita Resorte espiritual Más adelante Me va a caer ¿Verdad? Me va a matar Pero veo que me va a matar Preveo Mi Fatídica muerte Pronta Uh Madre mía ¿Era esta la única manera De subir aquí? Parece que sí Camp Caparazón ¿Esto es un escudo? Sí Un escudo Hecho a partir de caparazón Una tortuga grande Su cura Toda la fe De hacer frente Hasta que De los enemigos Lo infatigable Esto es como he comentado Me lo decía Recuperación de existencia Uh ¿Me lo pongo a la espalda? Sigo rodando bien Uh Ja ja Yes Ahora somos caparazón No va a durar mucho esto Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Aumentar recuperación de resistencia Que no está mal Eso que Es gratis A ver ¿Dónde está la tortuga? Vale Vale Oh Aquí hay un arco Arco Estos Ah no Son esquilas de luz Bueno Son cosas de magia Que Que para Que para la run Que hice Está bien Pero ahora no No aplican mucho Seguramente haya mensajes Cerca de donde Este la tortuga Busca perro Bestia Falta una Eso es una moto Falta una tortuga Visiones de dicha Uy Se libró Hostia Ahí va No me acordaba esto Aquí estaba el Alabaster Lord Este Ahora lo hacemos Se llegaba a levantar El señor de alabastro Si verdad Lo invocaban Y lo levantaban Eh ¿Dónde está el perro? O sea Aquí está claro Tiene que ser por allá Puede ser que fuera Era uno de los de A lo mejor Es uno de los que está Como por aquí En el En el En el Reborde Pero había Habría Marcadores ¿No? Es que no No hay No hay nadie O sea Habría Estos marcas De texto No se ve Ninguna Y yo creo Esto es ya Alejarse Muchísimo Si ya Esto es irse un poco A la marimonera Tiene que estar Aquí Anda que se ven poco Eh Quiero decir Son tortugas Brillantes De color azul Entre unos Matojos Puede ser Oh No me acuerdo No no me acuerdo Es que lo hice Hace un montón Ah Si está aquí Efectivamente Entre unos Matojos Esto es hora Para aprender O sea Espacios de conjuro El lore El personaje Es lo esencial Cambio el título De streaming Dios Tengo que borrar Esas cosas Ahora lo cambio Ahora lo cambio ¿No eres moderador? Ah no No eres viper No eres moderador Digo Si no Hazlo tú Ahora lo cambio Ahora lo cambio Segundito Que coja esto Esto será Piedra de memoria Vale Eh ¿Cómo es? El lore A ver Que lo lea El lore Del personaje Es lo esencial Mira Copiar y pegar Ahí está Ahí está Hecho Vamos a por El señor De alabastro Este Mi guerrero marcial Le ha crecido Un caparazón De tortuga Ha decidido Hostia ¿Me mato? No Ha decidido llevar Un caparazón De tortuga Porque al parecer Sube un poco Su Su Recuperación De energía Pero bueno Temporalmente Otra gracia Madre mía ¿No hay más Gracias? Alabar de Hay escudo No, no El escudo No lo voy a usar Voy a ir a dos manos Con la alabarda Pero el escudo Este Si lo llevas A la espalda Recupera un poco Tu resistencia ¿Ves? Se ve ahí arriba El símbolo A ver Estos hijos De puta Uah Uah Ho Hay Vaya capón Espera Este amigo Va a llevarse un Kukri Kukri ¡Ah! Joder Pegaba rápido Este ¡Que turras! ¡Ay! 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 Hasta luego Y esto no eran piedras de meteorito Esto no se podía coger o algo Me parecía sonar que esto se podía recoger Pero no parece Te doy mientras pego Trememos y stone ¡Hala! ¡Qué bien! Voy a acompañar tus noches Voy a acompañar tu reposo Y tu descanso Kukri Bueno, no Kukri no Kukri ¡Huma! ¿Qué hay por aquí? No sé Donde estoy yendo ¡Anda! Hay una Mazmorra Habrá que hacerla ¡Uf! ¡Qué palo! Me da la verdad Me da un palo Que flipas Hacer esto Estoy mayor Para hacer estas cosas Ya Catacumbas del empalador Estas son las que dicen Que por lore Pueden ser Las catacumbas De De Mesmer Mesmer de Impaler El hijo de Bueno, el hijo de El hijo de El nuevo hijo de Marika Es una teoría Pero Puede ser ¿De qué dinastina sería? ¿De qué dinastina sería? ¿Qué dinastina sería? Ah, hijo de Por el nombre Si sigue la misma lógica del nombre Es hijo de Radagon Y de Y de Y de La reina Porque empieza por M O sea, empieza por Sí, empieza por M Sería el otro Empyreo Hijo de De Radagon Porque tiene también el pelo rojo Hijo de Radagon Y de la reina Y hermano de Malenia Hermano de Miquela Y de Y de Y de Y de nadie más Porque Mog y Morgoth Son hermanos Del otro De De Godfrey Pero el más adelante Es una flor de estas De subida De nivel De ¡Ah! Necesitaría un arma Para Zonas Estrechas Pero no tengo ninguna Sí, esta sería una Convalaria de estas De nivel alto ¡Hostia! A ver si solo subía hasta aquí Oh shit Oh shit Oh shit ¡Ay! Yuk Gusto parlante Ayuda por favor Ay que vida Tienen estos Tú Solo no anda Había que un cangrejo Me lo estoy inventando Había un montón De hijos de puta ¡Agujero! Sí Sí es Bueno Por si me da por pillar La Mimic Tier Quién sabe No creo que vaya No creo que vaya a hacer Invocar A invocar a nadie En este juego Pero Podría usar espíritus Pero solo espíritus malos En plan solo Ejercito de Guerreros de Godric ¿No? Como mi personaje Es un soldado Ah Cabrón Como si es un soldado Puede ir con Una pequeña Un pequeño grupo De Una pequeña Vanguardia Entonces son Él y su pequeño Ejército De soldaditos Rasos Eso Eso podría estar bien Sería lore Apropiate No invocar Al guerrero Cuneiforme De no sé qué Pero sacar a tres mierdas Y ya Tengo tres mierdas A ver ¿Qué viene aquí? ¡Ay! Un Watchdog ¡Oh! Y dos tontos de estos Hostia Suena barbaridad Tontos de estos Au Necesito 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 Dardos de cristal Para hacer esto Así no voy a poder Necesito Dardos de cristal Para ver esto bien ¿Dónde se consiguen Los cristal darts? Por curiosidad Elden Ring Cristal Darts Si no están muy lejos Puedo ir a por ellos Nomadic Warriors Cookbook Nomadic Merchant Luna Liurna Hasta Liurna De los lagos Gravestone Nada Nada Esto es Tardísimo O sea Hasta llegar a los Dardos de cristal Apaga y vámonos Bueno Eh Es que hay muchos Es que son muchos Porque Esto No sirve ¿No? Ah no Recuperar PC No No tengo nada De magias Y este man Creo que no lo puedo invocar No sé si no lo puedo invocar Porque no tengo Hombre Siempre puedo intentar A los lobos Mira si A los lobos Si que puedo Si invocamos a los lobos Que nos hagan un poco El Que nos hagan un poco El Bueno Yo que sé El traseguito Venga Lobitos Dadlo todo Ay Si solo quiero que me Que me Que me Que me Que me tengan Estos dos Un momento Quietos Luego El perro Ya me Lo hago solo Bú Me va Sigo vivo Vale No ha salido del todo bien Porque estos cabrones Siguen vivos Aquí era uno Todavía Chicos Han hecho algo Los perros No han hecho nada ¿Verdad? Joder Es que Es que Es un asco De bicho Este Podemos Intentarlo Otra vez Con los adores de cristal Sería súper divertido Porque Coges al grande Lo vuelves loco Y el grande Se carga Y los pequeñitos Se atacan al grande Y se lo intentan bajar Y el grande Solo por O sea Tal Y el grande Los mata Pero no No hay Adores de cristal A corta distancia En serio Aguantan poco Aguantan poco Los lobos Sobre todo Aguantan poco En cuanto se ponen A A intentar Ir a lo que no son Los chiquitillos Hostia El fuego El fuego Los deja A cero Hostia Bueno Está claro Que no No puedo Solo con No puedo Solo con Unos lobos Además con el Tengo poco daño Nada Nada Vamos a dejar Esta para Otro día Lo voy a apuntar En mi libreta De videojuegos Voy a dejar Muchas páginas Para el Para el este Voy a apuntar Elden Ring Catacumbas del emparador Vale Ya lo haremos Vale Vamos a pasar De Bueno 2000 2000 runas Hemos perdido No es para tanto También es verdad Las runas Estas Las han llamado Del emparador Por llamarlo De alguna manera Porque no tiene Realmente nada No tiene Nada que ver Con Con Mesmer Estos vuelven A invocar A este No verdad Es como Solo viene Una vez Eso que es Ah bueno Los lobos Joder Por un momento Seguro un Gato raro Te has dormido Ya Brick Estás ya Mimido Tenéis ya Dulces sueños Ah Llego 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 Tiene valor Intentar subir Ahí Yo creo que no Creo que se ha dormido Ya Bueno Si se echa La siesta Es verdad Que Brick Siempre escucha Cosas Se escucha El señor De los anillos Si se pone Libros Y tal Mientras Mientras duerme Uy Os avisalo Si Definitivamente Aquí hay Una caballería Nocturna Que tienen Un látigo Chulo En realidad Era ahí ¿No? El castillo Morne Si Y por aquí ¿Qué hay? Por aquí Es Más paja Hostia Aquí hay locura Aquí hay locura Aquí hay un poquito De locura ¿Eh? ¿Qué me ha dado? No sé ¿Qué me ha dado? Más amarilla O algo así ¿Es esto? Asco amarilla Me he usado Para crear objetos Es locura Eso ¿Eh? ¿Hay algo más De locura Por aquí? Oh Si hay Hay ratas Super árbol Probablemente Con un avatar Del árbol Aureo Ahora no Hemos ido A por el frasco De médica Milagrosa Que eso Puede ser Muy pronto En realidad Hay locura Aquí hay gente Pillada Por la locura La aldea Enfermada Escudo de maya Con blasón de llama Oh Otra gracia 12.000 Gracias Tío O sea No gracias De 12.000 Gracias De gracias Sino 12.000 Y 12.000 Gracias Oye Otra allá abajo Y esa no la tengo Tú Bueno Pero esta es la parte Del La parte De la península Que quería ir luego Simplemente Que hemos venido Aquí antes Pero bueno Yo creo Que aquí no hay Mucho más ¿No? Están loquetes Uh Ojo Antisterio de Kaiju Hostia He visto A la rata Grande Uf Uy Hostia Uah Están lo Hasta luego La llama frenética La ínima sagrada Para el clérigo El clérigo blasfemo Esto está muy bien Fentamitos dirigen a perdidos enloquecedores Tres dedos Si yo creo que esto es un poco El objetivo de este sitio Probablemente no haya más Esto me va a hacer daño un poquito Uy, te libraste Tú no Vale, este era el vendedor Aquí está la caballería nocturna La matamos Vamos a matarla, va Ah, la podemos mejorar No, no puse a esto, claro Dices de fe, no es tanto, eh Caballero loco Ojo Caballero loco Build de Build de caballero loco Está aquí, ¿no? La caballería nocturna Míralo, ahí está No me han recorde Cómo se hacía esta gente Es como el otro, ¿no? Creo que tiene mucha vida Qué cabrón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, no sé cómo me ha dado eso En realidad sí que puedo, eh Con él Ahora no Intento matar No me va a merecer la pena No, creo que no me va a merecer la pena Pero bueno, se le puede hacer, sí Sin mucho problema se puede hacer, seguro Necesito subir de niveles Para poder tener fuerza 30 Sigue siendo noche Has hecho amanecer Qué palo, ¿no? Que pase el tiempo Cuando mueres O sea, que pase el tiempo cuando lo quieras Bueno, ya qué sé Me ha callado Porque al final de pasar el tiempo Lo dejaron un poco como tal Pero No Creo que era irrelevante Porque era como Sí, el tiempo pasa Pero Realmente la diferencia La diferencia entre día y noche Es que hay unos bosses u otros La diferencia es que hay unos poquitos bosses Que son de noche Ya está, no hay más Lo cual es como me Pues para eso no gana Que te puedes inventar Que sí Que no tienes Bueno, que no tendría sentido Que hubiera Solo Solo día en un mundo así No es como Dark Souls Que bueno Te puedes inventar lo que tuvieras Toma No sé cómo me ha dado eso No sé cómo me ha dado eso Hostia Hostia Que bueno Tamp ver Cheo Tú Tamparden Tamp DC Tampener Tampener Transform Tampener Forte Otra Tampener E 시고 L Tampener Combinar Juglar no dije que mal aquí no ha venido creo que palmo ¿cuánta vida le quito con el Kukri? no, no solo es suficiente hasta luego maya del caballero del ocaso un maya lo mismo 34 de destreza es que es de una mano bueno, puede ser ese arma que tal de momento vamos a seguir con la idea de los 30 de fuerza creo que me subió la destreza, ¿verdad? estoy idiota no lo he hecho bien bueno es caballería nocturna eliminada vale me acordaba me acordaba además de que el golem es un mierda en realidad este es de los debiluchos ningún golem de esos es muy fuerte pero este en concreto no tiene mucha cosa hostia, le he dado con el estirando con la mano todo Estas cosas Comeraban grandes batallas Que era algo Que no me acordaba yo Ha sido castigo de morro No es evitar Muchas venganzas Solo para determinar Al menos Del señor Godfrey Godfrey era el bueno ¿No? Si El otro era O sea El bueno era Godfrey El otro era No Godri Godri que es el injertado Que es el malo El bueno es Godfrey Bueno, bueno Que luego es lo que hay Bajo el Lo decía Y los confinados Que es el man Que hay debajo Del Del este Vale Castillo Morne Titanfall Titanfall Tuviera pulpo Titanfall Tuviera pulpo ¿Es algún tipo de Movida guarra De hentai? Voy a creer que sí El castillo Morne Era un poco Una movida No sé si debería Subirme a la barra O Buscarme otro arma Porque hasta llegar Al hacha esta Es que el hacha esta ¿Por qué no la puedo Llevar, tío? Si solo fuerza Los otros souls Cuando van a fuerza La puedes llevar Aunque la lleves O sea Llevas a dos manos Pero la puedes llevar A ver Había muchísimos Hijos de puta En este sitio ¿Por qué no la puedo Esta parte Era mejor Intentar hacerla Así En plan Sigilito Uy Se acabó El sigilo Uy Uy Loco Bueno Nota No tan problemático No tenga puesta Ah, mira el mapa Hostia, este pantano No me acuerdo Si con un poquito Más de daño Que le hiciera Les faltaría De tres golpes Pero es que Ahora mismo Son cuatro Au Au No hay ningún Bicho arriba No Jorin Jorin Vaya Yo creo No estoy fuerte También aquí Ni que sea Que puedo Subir un poco La 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 Labarda Pera Si yo Te estoy Gastando Vale Creo que estoy Flojillo para venir aquí, la verdad Chigilo No existo Fallo Ese mensaje He puesto ahí, está hecho solo para Para que si vienes Corriendo y tal, te caigas ¿Cuál es el que me ha atacado antes? Este Es que estos tienen muy poco alcance Shit ¿Qué? Toma No, lo bueno es que la labarda es larga O sea que Para voladores así No está nada mal Esto bajaba Ahí No sé, vamos a hacer un poco el Paripé Voy a hacer el castillo entero Ahora de combate a distancia Oh Qué hijo de puta Vale, las piedras de forja Yo creo que la labarda la podemos seguir subir seguro De hecho, si me Si encontramos la Si encontramos la Si encontramos la Si encontramos la gracia No sé qué están diciendo Si encontramos la gracia Nos vamos a Nos vamos a Al lado de Kale A mejorar Le voy a pillar un arco corto Tengo la ballesta Pero no tengo No tengo herramientas de ballesta Ah, que había una gracia ¿Verdad? Sí Punto de control más adelante Sí, hay que bajar por ahí Vale Vamos a Eh Bueno, podemos viajar desde aquí Vamos a viajar aquí Donde está Kale Ah, mira Me han pasado a Que tengo que ir a A pedir otro carné Porque soy gilipollas He perdido el mío Hostia Y todo Tres Tres de forja Uno Tú vendías Este no vende Qué sé yo Vamos a No, vamos a viajar Que se me olvida Que no hace falta sentarse Para viajar Vamos a viajar aquí Esto vamos a quitar Vamos a viajar aquí Irina no Aquí que está el comerciante este Y al comerciante este Le podemos vender Le podemos comprar Las piedras de forja Que necesito Pues yo creo que Con la alabarda Un poco más subida Vamos más tranquilitos Pero vamos bien Y luego piedras de forja Nos van a sobrar Quiero decir Ah, tiene cero Bueno, pues Mierda para mí Pues nada A mí me faltan tres Es que no sé Qué están diciendo Estos A ver Que me Que vea Si yo tengo que silenciar O no Ah, bueno Eh, vale Desde aquí se ve La guardia del leonino Se puede bajar por ahí Oh Toma Supongo Bueno, por ahí sí Así que creo que no Se puede seguir bajando Buah Qué palo Sois HT de hierro Hijo el que viene La El moco este Buah Paso Este era el grande Si este era el grandote Dios Vale ¿Cuál ha sido el fallo De lo que ha pasado aquí? Que no he mirado Ni cómo se ha esquivado Este señor Me tiraba lo loco Hop Ahí No Oh, estoy vivo Impresionante Y Antonio Hola ¿Qué tal? Bienvenido Hola Saludos Vale Como este me va a ver Sí o sí Toma Toma Usted tiene el templo Pero está Ahí Al GTA V Bueno Uno En sus posibilidades Siempre hay La manera De la vida Pirata La vida mejor De jugarlo Que es con teclado y razón ¿Qué hay aquí arriba? Tres van con hoja doble Mejor el golpe final de una cadena de ataques Eso es cuando van con muchas No sé si aplicará al golpe este especial de la 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 Aquí no hay nada más Me he caído bien Bueno Una rápida Un rápido acto de juicio Pero no sé yo quien te lo niegue Supongo que caerse aquí no es la muerte Pero entonces ¿Por dónde es? Dime un número Uno al diez Siete Los números impares siempre serán mejores Supongo que habrá que caer aquí Pero lo veo muy raro esto ¿No? Bueno No Un poco confiable Pero tampoco sé yo Ay Bueno Sobreviví Girasol dorado marchito Árbol más adelante Es este el camino Supongo que Habrá Habrá otro Pero esto es Un camino Pero hay forja Dos Yo quiero que hay forja Uno Eh Sí Y podemos hacer también Cosillas por aquí Soy una rata No Hay otra Las ratas Soltando arcos rúnicos Es lo mismo que las ratas Dando humanidades En el Dark Souls Que siempre la excusa Es que al final En un mundo tan Eh Desgraciado En un mundo que tan Convertido En En la mierda Al final Hasta las ratas Se quedan lo más valioso Que si me pregunta Me parece bastante Buena metáfora Tiro Tiro Esto está Esto es ya Jolín Que cortito No hemos encontrado Al Al señor De hecho Choqueyos Ah no Es un volador No quería hacer eso Pero me vale Hasta luego Yo Como en serio Y no he dado Que me voy a caer Tiro Sigo vivo Vale El leonino Me va a matar Seguro Pero Ah ya vi uno grande Oh Mierda Pasa que No quiero Osea no quiero irme Del castillo Sin haber visto Al hombre Que hay que darle La carta Pues supongo Que puedo intentar Primero el leonino Y luego el otro Osea no quiero irme Osea no quiero irme Uff Ha salido Súper arriesgado Pero ha salido Súper bien Hasta luego El espadón Legendario Este Que está chulo Pero Me Fue más espada El castillo Mornear El vengador Que en el lugar Reconocer Os di arrepentimiento Una de las amas legendarias Un solitario campeón Suponiendo un país Desaparecido Mostró otra determinación Ahora voy a seguir luchando Que le ganamos espadas De todo un clan De guerreros Vale Pasa que ahora Hay que intentar Volver a subir arriba Para Para encontrar Al hombre este Ese tío De más Tiene una La verdad Más 5 ¿Verdad? Es que Uff Dada la build Que me estoy haciendo Es que realmente Me interesa Encontrarle Pero para Pero para Matarle No Es que no puedes Usar el caballo Hay que Hay que encontrarle Desde arriba O sea No hay que caer A la A la gracia Y creo que está ahí arriba La zona donde está llena De enemigos Es que Da una Alabarda Pero creo que es una Alabarda Especial Pero está A más 5 O sea Es una Ventaja Muy grande Aunque sería Un acto Poco honrado Pues estaríamos Matando a un Inocente Te la da más adelante Pero más adelante Ya no la quiero La quiero ahora No sé No sé si matarlo Creo que no me ha decido La pena para nada Coger esta basura Uh Una puerta Cofre del tesoro Y entonces Me suena Joder No ha ido mal Claymore Hombre Claro Claro que te suena Es la Claymore Esto cuanta gente No recuerdo este Camino Ah este lleva a donde están peleando Creo que es por aquí Por donde está El El hombre ¿Verdad? ¿No está ahí? ¿Cómo moriste tú? Hostia Un genio Un adelanto a su tiempo Míralo Nope Vale Pero aquí es por donde tal Está allí ¿Verdad? En aquella zona Subir no puede O sea que Oh sí que pueden Si me hubiera caído Francamente merecido O sea Ah va Esto es para invocar Va Estaba aquí arriba Estaba por ahí ¿Verdad? O sea Realmente es pasando La zona Esta Si no Si no O sea que Yendo aquí Ya resolviendo otra vez Esto Pero esta vez En vez de la derecha Y hacia izquierda Y subir hasta allá Si 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 ¡Verdad! ¡Ah! ¡Joder, que me mata! ¡Vaya! Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Son distintos los ataques estos. Vamos por donde es. Vamos por donde es, sí. O sea, por el camino normal llega antes. Claro que no sé si estos van a subir. ¡Au! Este sí, ¿no? Vale. 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 O sea, tengo el Fathroll Por la alabarda O sea, por la esta Qué pereza, ¿eh? Joder, tío, es que han venido los otros Hostia, de verdad, ¿eh? Mira, no puedo ¿En serio? ¿Qué, tío? Si vuelan... ¡Qué palo! El leonino lo que tú quieras Pero dos voladores Me pueden Lo mismo si le quito la La alabarda a este Y vamos a Marguit Puedo subir arriba ya O hacer Arguil Es que en Necrolimbo Hay tantas cosas de hacer Acabas que no puedo usar el caballo O sea, solo en Necrolimbo Hay tantas cosas Joder, puta Ahí no, que es con la Y Mierda 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 gleich Mierda 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 Es que me he ido por el suelo Te aprovecho Esto no le va a dar Ah, pues sí Ven por el solo tú también Que no se puede, eh ¿Dónde salió ese? Vale, y ahora por aquí Sin la alabarda Y hacemos el rápido Hostia, tira a aquel Ya, me adelanto Estaba aquí, ¿no? Sí El señor del castillo morno Bueno La misión de este tío Terminaba aquí, en realidad Ah, podemos ir con Irina Irina, pues No mor Pero, en teoría Él está ahí como llorando Su cuerpo Y si le matas ahí Ya sí que Porque ya no tiene más Simplemente que Si ahora le dejas vivir Aparecerá en liurna de los lagos Más tarde Como una invocación negativa Pero nos lo podemos quitar Ya encima Y me llevo la barda Más cinco Y ahí podemos Hacer justicia ¡Gracias! 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 Ahí está Más 8 Era más 8 Bueno Bastante bien ¿Qué hace esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Vale, vamos a ir por aquí En plan a todo lo que es esta parte La aldea está enferma Está, pero ¡Uy, uy, 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 uy! Está la barda más 8 Hombre, no creo que hubiese mucho ese poder Pero Ya no es el arma Es una nueva arma Es que estaba muy bien O sea, la questline me da un poco de igual O sea, estaba muy bien esta la barda Como para dejarla pasar Teniendo que tener que hacer una build de asta Sabiendo que esto está aquí Te llevé a tu hija Vimos esa animación Que no lo habíamos visto la otra vez Bastante Dale las gracias ¿Cómo está? ¿De daño? Bueno, esta Otra gracia Es un meme, eh Que aquí una gracia que da Literal dos pasos Pues me va a gustar, eh Pues subí de nivel Esta, sin embargo, es cara de destreza, ¿verdad? Dos treinta y seis Dos treinta y seis Eh, bueno, un momento De momento es cara de igual Vale, realmente ¿Qué quiero hacer yo? Es que esta zona era grande, eh No me acordaba, pero Todo lo que es el La península esta Es grandota Tiene un montón de cosas Hoy no ha muerto de una No sé quiénes se están matando Por ahí Aquí había un teletransportador No me acuerdo Va, ahí está de mano Lo descubrimos juntos Hola, Brick ¿Cómo ha ido la siesta? Treinta de fuerza Que se, que se digo Que había un montón de cosas aquí Que no sé si quiero seguir haciendo esto O pasar O ir a Godric ya Es mencionante Si me he despertado ¿En serio? Hostia, te he mencionado Hace un montón de rato, eh En plan, mucho Pero en plan Hace muchísimo Que dije Ah, Brick No sé qué Buenas noches Pero muchísimo ¿Cómo se han matado estos? Con la balista Me he vuelto a sogar Bueno Espero que hayáis descansado ¿Qué hora es? No, me he quedado un ratito Para... Eso es solo agua No parece que haya nada por ahí Sí, este es el río este Ahí estaba el espíritu este Que te llevaba a la ruina A la mazmorra A la ruina Pero paso O sea, francamente Paso un poco He pillado una alabarda Más 8 Que es la que da El padre de Irina Si lo matas Te da una alabarda Más 8 Y aquí creo que había Una madre de estas ¿No? Te he visto matar al tipo Vale, vale Vamos a intentar A ver cómo sale esto Uy Vaya Me gusta ¿Qué te parece? Por lo que sea Me gusta Yo iría por la grande tenta de fuerza Sí, sí Estoy siguiendo Estoy siguiendo la fuerza todavía Pero Una más 8 La verdad es que nos va a hacer mucha Nos va a hacer mucha Mucho carrito Porque con una más 8 Puedo ir a por Margit Directamente Oh, mira La grima aquí está El F Con un más 8 La verdad es que puedo ir a por Margit Con cero Cero problema Paso Aquí viene con Corei Seguro porque nos invadió Un tío que era el Food Lover Literal Se llamaba así Aquí tenía un Después escupía dragones O sea, tenía cabeza de dragón Se llamaba algo así Food Lover O una cochinada así Food Hunter Era Food Hunter Es que me parece tan rico esto Vale, dos tontos No me veía yo muy a ello Pero uff Cómo me ha gustado Radagon Entra la grima Ah, podemos hablar con Melina Subir de nivel Habría que subir la vitalidad En algún momento también Estaría bien Sí Esto lo dijo Se refiere a los sin luz El primer Sin luz Le puedo poner unas cenizas de guerra A este arma Bueno, no le estoy poniendo cenizas de guerra Porque Solo las puedo Solo mejoran a A tal Ah, bueno De hecho es que esto es una ceniza de guerra Si no, no Se la dejo Se la dejo Escudo de hierro Y oropel Hay algo aquí No creo La gente necesitaba Necesitaba el DLC Que flipas Se va a volver loca la gente Con el DLC O sea El DLC es tan grande como esto Esto de aquí Pero ya Y ya Y ya es Y ya es Esto de aquí Pero mil veces más difícil Bueno, se ha dicho Miyazaki Pero Miyazaki es un mentiroso Compulsivo Sin vergüenza Entonces lo habrá hecho más grande Ahí está Ahí está el campanero Realmente debería ir primero Al árbol ¿Dónde está el árbol? Por ahí Ah, mira Uno de estos Paso No sé cómo de fuerte Estaban los avatares Estos No, esto me parece la pena El moveset es distinto No es de punzada Es de Como de Ay, me calente Esa la vara te cunde Escúchame Es que está más 8 Es que ese ataque es Demencial de bueno Bueno, esto no lo voy a usar ahora Pero Pesa por Margit Sí, 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 sí Debería ir Es que el movimiento este Es loquísimo O sea, a poco que te rodeen Te hace el Me da un golpe Que está Es que está rotísimo A poco que te Que te rodeen Toco, 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 toco Súper consistente Oye Las cantadoras Te trae el El cantador La partida La partida Umbral Sería facilillo Pero ¿Está aquí abajo? Sí Hop Nunca hemos enfrentado Arpías En Umbral Ahora que lo pienso Podríamos Mira, en el siguiente Si lo veo como En la siguiente sesión En una sesión Podemos meter arpías Ya sé cuándo Ya sé cuándo Esta noche a lo mejor Me mato No me mato, ¿no? Que me da miedo Ah Unador A6 Muy buena Sí, debería ir a por Margit Pero bueno Porque realmente Lo que me queda aquí Ya es Lo que queda Esta zona Y lo que queda Esta zona Un poco me Uy, pulpillos Ay, me mato No me mato Hop Ahí hay un invisible ¿Verdad? Sí Uy Uy Me ha hecho un regalo Vale Ahí está ¿Qué es esto? Esto no era un... Ah, vale ¿Ves? Ya está Hostia, ¿y estos? Estos ¿真的? Hostia, me la hebra ¿Qué es lo que lee Yo voy a trabajar Lo�� No, 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 no. No, no, no. Toro del retorno. Esta es la que tiene un teletransportador, ¿verdad? Esta es la que te manda a Ferlamar, ¿verdad? ¿A Leindel? Esta es la que te manda la capital. Sí, ¿verdad? Esta es la que te teletransporta a Leindel. ¿Quiero ir a Leindel? Sí, ¿verdad? Sí. Supongo. Es Leindel, ¿no? ¿Dónde te manda esta? Me acuerdo porque era como... O sea, esta en realidad me parece un poco meh. Porque es como un cofre random de teletransporta a... Vaya, otro sitio. Y es como... Ah, bueno. Súper spoiler. O sea, tú llegas aquí... Yo llego aquí y lo que pienso es en... Menudo spoiler me acaba de hacer. Quiero decir, no pienso en... En... Jolín, qué épico todo es... Esto es un spoiler, tío. Yo aquí... O sea, esto... Esto es... Se siente como un spoiler, ¿no? Porque es como... Ah, qué grande es el mundo, pero... No me mandes aquí, tío. Hostia, no hice... No hice PvP. El coloso está abierto. Y aquí había algo chulo. Bueno, había un... Había un desgraciado. Que era... Ridículamente poderoso. Que creo que no deberían intentar matar. Este no mola, ya. Seguimos a la fuerza. Venga, va. Mola que te mande el caída de la cola, porque flipa. Sí, ese está... En mi plan, también es un poco pronto, también, ese. Ojalá poder spamear eso, pero no puedo. Te voy luego para la salida. Me gustó mucho. Uf. La pichipicha. Es el mando del ocio bendito. Bueno, ¿puedo matar a este? Pues intentarlo. Recuerdo que de tanto aprendérmelo... De tanto intentarlo, al final me lo aprendí. Claro. Pero iba... Hasta luego. Pero iba con magia, no con una alabarda. Amigo. Quiero decir... Caeteo no te caigas, pero no... Pero no me hagas esta trampa. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Chico! Caeteo, no te caigas, pero no hagas esto. No sé. O sea, no solo no se cae, sino que... ¡Míralo! Gracias. Esto es tirada a fuego. Tirada hacia atrás, ¿no? Sí. ¡Oh! Te caíste. Creo que esto ha sido peor. Sí, creo que ya le he hecho el... El final y ya. Parcheadísimo. Bueno. Sí, este no es difícil. Simplemente es un poco peñazo. ¡Uy! ¡Qué me da! Eso tiraba... Había un ataque subido que tiraba piedras. Tengo puesto el talismán que aumenta la fuerza a los ataques de carga. O sea, que siempre vende a bien un cargado. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¿Qué tenía un escudo o algo? ¿Tiene una armadura? Ah, tiene una armadura en el núcleo. Tiene una armadura en el núcleo. ¡Qué guarro! ¡Qué me da! Tiene una armadura. O sea, esto no he podido hacerle el... ¡Hostia! ¡Ay! ¡Bua! 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 Ahí está. Dos mil... Dos mil machacantes... Dos mil novecientos machacantes y nada más. Porque esto no recuerdo ni para qué era. Y el talismán este... ¡Bua! Restarán evidentemente los PS. Vale, pues igualmente Tengo que viajar, así que Sí I think Creo que ha llegado la hora De pasar de esta zona de momento Aquí había algo Aquí no hemos ido Podemos ir ahí O podría ir ya No sé qué hay aquí Podríamos ir ya directamente Aquí Y vamos arriba Vamos a ver la cárcel eterna Puedo intentar luchar contra el El guerrero del crucible Que no me acuerdo Uh, guerrero del crucible Cuidado, cuidado Joder, me he equivocado Estoy pensando en cómo hacer Que la build no sea simplemente Fuerza machacante Desde que me dijiste Que le metí algo de destreza Lo estoy, le estoy pensando Con fe Sí, sí O sea, perdón Destreza no Con fe, con fe Calla, hombre No, no Sí, sí Me he equivocado Me he equivocado Con fe, con fe Pero por eso Vamos a hacer un poco De aspectos del crucible Que son las magias De los caballeros Estos Que porque van a meter Nuevas en el DLC Y así esas las puedo Aprovechar Y además porque El crucible Está bien Porque Aunque escala con fe No es dorada Entonces O sea, no es de la gracia dorada Es de otra fuerza Entonces Espera Que no me ha matado el otro Y me va a matar este Por descuidado La cabra Oye, por favor He matado a tu amigo El de la ciudad Que era más fuerte que tú Calla, hombre Que no me entere yo El problema es que Este arma no se va a poder Mejorar en un montón Lo bueno es que Está ya muy mejorada Me acaso eterna Vamos a padecer Contra Que no sé que No sé si este te da El escudo O el No sé si te da El escudo O el Ay, no me saldrá O un aspecto Del crucible Si te da El hombro Digamos por ahí Hostia, la memoria muscular Ha vuelto De golpe Au Vale, es un poco más tarde No, pero le digo La memoria muscular De este enemigo En concreto Porque este enemigo Yo lo he luchado Mucho Entonces me ha venido La memoria muscular De cómo luchar Contra él En concreto Ay, que fallo Que fallo Que fallo Que fallo Es verdad Que tenía alas Ah, mierda Vale Al menos este no tiene cola Vaya Por hablar Por hablar Es verdad Tenía cola Ah Cómo se hacía la cola El único Lugar seguro Para atacar Era cuando Te pegaba con la cola Después de la cola Era seguro Colin Son las 6 Ah, quiero jugar Pero he dicho que jugar En las mágicas ¿Qué hago, Brick? Paso de Paso de las mágicas Y sigo jugando A A esto O me voy a las mágicas Como prometí Paso de las cartas Es que lo Es que lo he dicho Es que a la 7 y media Tengo Peluquero Acá está A la 7 y media A ver, amigo Venga Vamos a hacerlo bien Ah, vale Es verdad Que hacía 3 Uy Muy tarde Muy pronto Muy pronto Ahí tiene mucho delay Ese golpe Y ese también Tiene mucho delay Me da Uy, no me he dado Este tío castiga muchísimo Las curaciones Ese Ah Ah No lo he visto No lo he visto No lo he visto A ver Si consiguen Conformar Grupo de cartas Sin mí Bueno Depende Ay ¿Crees que se puede hacer? Yo creo que se puede hacer Pasa que la otra vez tenía el rebanador cariano Que ya tenía el rebanador cariano en aquel momento El rebanador cariano lo coge súper rápido Y era como chun 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 Y lo quitaba un montón Aquí es como plom 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 Este cacharro es súper lento Y no le hago Se puede, ya, bueno No le hago stagger tampoco de alguna manera Espera, se han parado al mando Ahí está, no, no está, ya está No está, ya está ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado ahí? No sé por qué te sacas el scurit y te sacas unos parries Porque no sé hacer parry Hostia, ¿por qué? La madre que me ¿Qué pasa? Tengo algo abierto que me esté cogiendo ¿Qué pasa? Jolín Porque el escudo, los parries se me dan muy mal Y porque este se me da horriblemente mal O sea, no Es más fácil aprender a esquivar Que aprender a hacer parries Para mí Hostia, pues no sé por qué se ha vuelto tan loco Con el escudo puedes hacer buenos contras Ya, ya, ya Pero que no, que no Que no me gustan los escudos O sea, puedo hacer Muy buen nivel de plus va de eso Sí, sí, me parece bien Pero que no me gustan los escudos O sea, yo no uso escudos jamás Hostia, que turras Yo lo ruedo todo Solo un golpe No te calientes Puto caballero del grisol Pasa que este te da Te da lo del hombro, ¿no? Este sí que te da lo del Es que lo de la cabeza Que este te da La cola no Este te da el crucible del hombro Pero Ah, necesitas un talismán Uff, qué pereza No aprecio un talismán en una mano, ¿eh? Como que no puedes usar magias Con un arma a dos manos Uff O era una habilidad de arma Era una habilidad de arma Lo del crucible No, ¿verdad? O sí Sí que era El aspecto No era una conjura Era un Tufludo Tema Sí que era ¿tema nói pasar Tema ¿Tema Tema ¿tema Tema ¡Suscríbete! No me hace la pena nunca tirarlos fuertes, tío. ¡Loco! ¡Que me dejes curarme en paz! No me deja. ¡Vaya! ¡No es difícil, pero cago en la leche! ¡Se recomplica! Son muy pesados. Sí, sí. No, es que no te deja. O sea, literal, no te deja alejarte. No sé por qué he pensado que esto saldría bien. Hay que cuidarse aquí, en un momento de golpe. ¡Oh! Esto tiene mucho delay. ¿Me ha sacado de la cárcel? Ah, no. 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 Ay, mucho delay Ay, mucho delay Es más rápida Es más rápida la cola Es mucho más rápida Yo creo que voy a pasar de él Solo por la returra que me parece Me están llamando ya Están diciendo, vente pa'ca Me llaman Speedy Digo Speedy Me llama Brick Me llama Speedy Mira, mira Si es que está aquí Arreando Que espera Ralph Un intento Un último intento Un último intento Un último intento Un último intento Damos solo un intento Speedy, un intento Me dice Ralph Las magias te reclaman Un intento Dejadme un intento Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Ya veréis Sin fullería Se Speedy Ay, no Ay Oh, qué cabrón No 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 Déjame curarme No 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 Mierda Lo tengo ya Mierda, es que lo voy a perder Lo tenía ya Epidio Vale, vamos a ver, gracia Voy a jugar a Abdel Para blinquearos Que no, que no, que no Voy a jugar a Abdel para blinquearos Y jugar yo solo Acabar rápido, irme a Leelden Ring Bueno, no, es que no puedo ya Me tengo que ir a Luego me tengo que pirar Igualmente llevo dos horas, que dos horas es lo que suelo jugar seguidos Así que ahora, dos horitas, hemos hecho Toda la península Vamos a echar las mágicas Y mañana más No sé, creo que mañana dedicaré Todo el día a cosas que todo de trabajo No, no trabajo de verdad Sino por la mañana mi libro Y por la tarde La partida de Dark Souls Ya que me he librado Y como creo que no quedaré con Marta Así que nada, un besito a todos Gracias Brick por haber estado Maldito sea Speedy Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Maldito sea Speedy